En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy es la fiesta de Santa Escolástica, la hermana de San Benito de Nurcia, pues el gran santo del orden benedictino. Y pues muy poco es conocido sobre ella de Santa Escolástica. Nada más sabemos que es su hermana de San Benito y también fundó y gobernó a una comunidad numerosa cerca de Montececino en Italia en el siglo VI. Aunque muy poco es conocido sobre ella, San Gregorio Magno, pues nos da un poco de ella. Pues ella era devota, dice San Gregorio, a Dios desde su niñez. O sea, amaba mucho a Dios desde muy pequeña. Y cuando ella murió, dice San Gregorio que San Benito, su hermano, la vio subir al cielo en forma de paloma. O sea, el alma de Santa Escolástica subía al cielo como una paloma. Y pues nos preguntamos por qué San Benito vio a su hermana subir al cielo como una paloma. Pues eso confirmó que ella era muy devota a Dios desde su pequeñez, desde su niñez. En otras palabras, pues el Espíritu Santo imbuía al alma de ella desde muy pequeña. Los siete dones del Espíritu Santo imbuía a su mente, a su corazón. Pues a tal grado que ella apareció como esa santa profundamente entregada a Dios nuestro Señor. Pues ella era como una forma de paloma, como el Espíritu Santo era en la forma de una paloma cuando descendió sobre Cristo en su bautismo en el río Jordán. Pues lo han dicho sobre las monjas cuando ella murió en el año 543. La noticia era tan dura, lloraba tanto los días después de su muerte, que San Benito tenía que consolar a las hermanas y también a sus propios monjes, los hermanos. Como dice Alvin Butler en su libro de los santos, dice que San Benito dijo así, No lloren ustedes, hermanas y hermanos, porque aseguramente Jesús la ha tomado para que sea para nosotros nuestro auxilio y defensa contra nuestros enemigos, para que podamos estar en pie en el día malo y para que seamos en todo perfectos. Entonces, pues así es, hoy en día, pues no solamente tenemos la protección de San Escolástica, como dice San Benito, pero también del mismo San Benito. Él también está ahí con Jesús, intercediendo por nosotros. Y pues, ¿cuáles son esos enemigos que nos debemos protegernos? Pues, como dicen, nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, nuestra soberbia, nuestra sensualidad, nuestra pereza, pues son enemigos internos que traemos cada uno de nosotros. Pues, podemos pedir a esos dos santos, Santa Escolástica y su hermano de sangre, San Benito, a la protección divina, para interceder por nosotros, para conseguirla para nosotros. Pero también hay otro enemigo, y esos enemigos son herejías y sismas. No puedo sonar el alarma tanto de esta realidad en la iglesia hoy en día. La iglesia está destrozada por estos ataques erróneos, decepciones, mentiras. La fe católica está traicionada diariamente, no solamente por los de fuera, no solamente entregados a las bestias por los enemigos externos, sino sobre todo desde dentro del seno de la Santísima Madre Iglesia. Porque hoy en día la iglesia católica está atascada de ideologías, de doctrinas sociológicas, tratando de agradar a los mundanos, a los soberbios, a los hombres del mundo. Entonces, con ese esfuerzo, con esa falsa caridad, o con esa misericordia deslocada, nosotros podemos ser víctimas de esas actitudes muy poco santas. Hace poco, digo, un año, dos años, leí un artículo sobre un orden religioso de monjas, así con el hábito completo, orando todo el día, clausura de mucha oración, de mucho sacrificio, de mucha penitencia. Y, pues, el Vaticano, pues, dice, pues, vamos a investigarlas, ¿no? Entonces, le mandó una monja sin hábito, o sea, ese tipo de monjas de época hippie, subiendo autobús para, pues, protestar cualquier cosa sociológica, ahí, pues, esa monja encargada de la investigación de esas monjas santas, jóvenes, y esa viejita monja, pues, este, pues, destruyó el orden, o sea, hizo que muchas de ellas salieron. Eso no está bien, o sea, como estamos en unos momentos difíciles, donde hay verdaderos enemigos que debemos cuidarnos. Claro, debemos amar nuestros enemigos, o sea, rezar por ellos, etcétera, pero debemos buscar la protección divina para mantenernos fieles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.